Muy buenos días chicas, les quiero mostrar lo que me llegó en el correo hoy que es para amamantar o dar pecho va bien para usar con la máquina eléctrica bueno me compré estos, son las copitas porque estos son los que vienen originalmente con la pompa de ameda y son bien incómodas porque tienes que estar como que ni se empinada y toda en la espalda o agachada y toda en la espalda y estos hoy quedan muy muy buenos por la forma en la que vienen y la parte porque de una vez me pedí el brasier para poder no tener que estarlas deteniendo y se ve de buena marca, creo que eran uno de los más baratillos, como $25 pero se ve de muy buena, muy buen material, se ve que va a estar cómodo, ojalá y si ahorita las cosas que compran las mamis ya no es lo mismo que antes lo que compraba pero ahorita lo voy a probar y ojalá me ayude porque con este me dolía mucho mucho la espalda ay no le gustó ay no le gustó no, no quiere no quiere? no no mamá no, no no ay no le gustó ella se da pudo brillo no no le cabe ay no le duele y ay no le duele ay mami ay nami vamos a comer acá cómo se mueve y ya porque se es demasiado No, 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 no. No sé que? Los otros desean eso. Ay, yo no me bajaste. Ay, mamá. Soy nueva en esto. Váganme, habla en la boca. Váganme, habla en la boca. A ver el pelito. ¿Ayuda, mamá? Voy a entrar, váganme. ¿Ayuda? Mamá, ayúdame, dale un poquito el gel. Cuidado con el gel. Cuidado con el gel. No tanqueadito el gel. Gracias. ¿Quieres un poquito más? Porque ya tienes que llorar. ¿Ya? Ya. Vamos a llorar un water para estar en el gel, ¿ok? No, la water no. Esa se le pueden entrar los gel. Oh. No. No. Mami. ¿Aquí no panzo? Porque vamos a llorar el gel. ¿No? Llegar el gel. ¿Te ayudo para la mamá? Sí, me duele. ¿Para la mamá? No. 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 ' Ay, ya tenés sueño Ay, ya tenés sueño Ay, ya tenés sueño Ay, aquí está la cabecita Ayuda Ayuda, mami Ayuda, mami Ayuda Ayuda, sí, ahí voy a ver Un poquito aquí atrás Ay, así me abre Y se bota el manito Espérate, déjame, ayuda este y le bota el otro Ay, ya Un poquito atrás Toma, ahora mami Ok Esto no es sueño ¿No te pillabas? Ya ¿Ya hace el último? ¿Ya le jodas, mami? No La bañamos a esta princesita Y sin querer todo le combinó ser de Ahí va Ahí está Sin querer todo le combinó ser de flores Ay, tan hermosa ¿Qué es este, papi? Claro que sí, mami Claro que sí Ay, gracias, mami Love you ¿Te pillaste el presente? Papi, I love you I love you Vamos rumbo a con mis papás A comer Porque íbamos a comer Íbamos a ver qué comíamos en la casa Y luego Le digo a Iván que Que hay que salir un ratito Íbamos a ir a un restaurante Pero Pues sin querer Mi mamá los invitó a comer A comer Y pues ya mejor mañana Vamos a comer al restaurante Que se nos antojó Uno como de comida mexicana Aquí vienen mis dos frijolitos Aquí está el frijolito dos Y aquí frijolito uno Ahí ven Tocó comer pollito con arroz Y mi agua Le estamos abriendo a Allison Bueno, le están abriendo a Allison El piano El gimnasio este Para que empiece a hacer Tummy time O tiempo en su panchita Les recomendó el doctor Para que el cuello se le pusiera más Más fuerte Que ya empezara a hacerlo Órale Y a ver esa carilla ahí ven Ya trae fila La mostré bonita Ya cuando empieza a patalearlo ¿Qué papi? ¿Le gusta Allison? Mira, ¿quién está aquí, mamás? Está quedando dormida Está quedando dormida yo creo Ahora ve para que le apague Ya no ¿Qué? Espera, ¿todo bien? Mira, Allison ¿Quién es? Allison Allison Ya Venga, le beso Buenos días, mamás Venga, tú A ver Hoy